Es como perder un brazo No puedo olvidarte Te llevo en mi corazón Si no estás Me pierdo Es como perder la razón Te veo En cualquier lugar Como una señal Que dices Tú estás en mí Mi amor Yo quiero amarte una vez más Yo quiero amarte una vez más Quiero quedarte junto a mí Junto a mí, junto a mí, junto a mí Yo quiero amarte una vez más Yo quiero amarte una vez más Y mucho amor no tendrá fin No ha sido un milagro Un ángel que del cielo cayó En días de lluvia Fuiste tú que trajo el sol En luna Y algún día Yo te hice llorar Recuerda Recuerda Yo pienso en ti Mi amor Yo quiero amarte una vez más Yo quiero amarte una vez más Quiero quedarte junto a mí Junto a mí, junto a mí Yo quiero amarte una vez más Yo quiero amarte una vez más Yo quiero amarte una vez más Y mucho amor no tendrá fin Amarte, amarte Es que yo quiero vivir sin ti Yo ya no puedo no ser de ti Y en la razón de vivir mi corazón